Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, correspondiente al jueves de la segunda semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó, Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua. Porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Por eso él goza ahora de consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar, ni hacia allá, ni hacia acá. El rico insistió, te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En la parábola narrada por Jesús en el Evangelio de hoy, se pone de manifiesto el gran abismo que abrimos los seres humanos al crear diferencias entre unos y otros, específicamente en este caso, entre ricos y pobres. Si una cosa tiene en común Lázaro y el rico, es que ambos mueren de acuerdo a la parábola, el resto son puras diferencias. El rico sin nombre, a quien la tradición llama Epulón, se vestía de telas finas y banqueteaba cada día, mientras que Lázaro era un pobre mendigo cubierto de llagas, que sentado a la puerta de la casa del rico, esperaba poder comer, aunque sea de las migajas que cayeran de su mesa. Tanta era su miseria, que hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. ¿No se nos hace familiar esta escena? ¿Existen aún hoy casos semejantes a este? ¿Es que los seres humanos continuamos creando tan gran división? ¿No hemos aprendido aún a compartir de lo que tenemos para que los otros no tengan hambre? La parábola continúa narrando cómo ambos personajes mueren. Lázaro, el pobre que había sufrido durante toda su vida, ahora después de la muerte, descansa de su sufrimiento. Mientras que el rico, el que lo tuvo todo para poder construir su felicidad en esta vida, al no ser capaz de compadecerse del sufrimiento de su hermano, ahora después de la muerte, sufre como consecuencia de sus actos. Muchas veces en la vida pensamos equivocadamente que Dios premia a unos y castiga a otros según sus actos. ¿Es que no nos damos cuenta aún de que no es Dios quien nos premia o nos castiga, sino que somos nosotros mismos quienes construimos nuestro propio destino? ¿De qué le sirve al rico lamentarse de su sufrimiento después de muerto, cuando pasó toda una vida indiferente al sufrimiento ajeno? ¿De qué le sirve buscar ayuda para sí mismo o para su familia, cuando ya el tiempo se le ha acabado? El tiempo de la misericordia es ahora, en este momento, en esta vida. Es en el día a día en el que tenemos que tomar conciencia de la magnitud de nuestro egoísmo e indiferencia. Es hoy cuando tenemos que cambiar nuestra avaricia en compasión. Es hoy cuando podemos construir una vida más humana y más feliz para todos. El mañana no lo conocemos. No sabemos el día que nos llegará la muerte, ni cuál será el camino que hemos construido con nuestros actos. Lo que sí sabemos es que hay resurrección. Jesucristo que estaba muerto ha resucitado. El dolor de su vida se transformó en gloria y en paz. Y nosotros, si así lo creemos, podemos participar también de su misma victoria. El rico no fue capaz de creer ni de cambiar. Nosotros aún estamos a tiempo de convertirnos y de hacer vida la palabra de amor que a diario escuchamos. Dios, que esta parábola en el tiempo de cuaresma nos anime a abrir nuestros ojos frente al sufrimiento ajeno y abrir nuestro corazón y nuestras manos para trabajar en la transformación de nuestra sociedad y en una vida que sea más justa y equitativa para todos. Oremos, conserva, Señor, a tu familia en el camino del bien que tú le has enseñado y ayúdala en sus necesidades temporales para que pueda buscar los bienes eternos. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que en este día les bendiga el Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.